Muchas gracias, muchas gracias queridos compatriotas chancas, Acuello, Chincheros, Uripa y todas las provincias y pueblos de Apurímac. Estoy contento por traerles algo, porque ustedes me dieron algo muy valioso, que es la oportunidad de ser presidente. Si me hubieran sido por el voto chancas, no estaría acá. Agradecerle a los negrillos que han hecho su pirámide, las dos escuelas. No, ya no, ya no, por favor, ahí no más, no se me vaya a caer. No, 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 ahí no más, suficiente, ya lo vi, ya lo vi y para mí, mi respeto. Qué manera de, qué fuerza chanca que demuestran al poner 3, 4 pisos de seres humanos. Muchas gracias, muchas gracias por ese esfuerzo que hacen ustedes. Y así seguiremos trabajando por lo que es el país. Este es un gobierno nacionalista, un gobierno que está cambiando, que está transformando la realidad de los pueblos chancas, los pueblos huancas, los pueblos quechuas, los pueblos aguarunas, los pueblos amazónicos, que son los que realmente representan la identidad del pueblo peruano, nuestra identidad y orgullo nacional. Por eso es que ponemos las carreteras que requiere Apurímac, las carreteras que requiere Ayacucho, Huancabelica, regiones que normalmente eran las más pobres del país. Encontramos aproximadamente 20, ¿cuánto era el porcentaje de agua potable que tenían? 14%. 14%. ¿En cuánto le estamos dejando, Wilmer? 70%. 70% de agua potable para Apurímac. Y vamos a seguir trabajando. Por eso es que lo he traído al Ministro de Vivienda, Pancho, para que resuelva con nuestros alcaldes, con Samuel y con nuestros alcaldes distritales, resuelvan los problemas de saneamiento. Resolver el problema de saneamiento de la capital de Apurímac, de Abancay. Necesitamos resolver los problemas de carreteras, los problemas de conectividad a través del Internet. Avanzar y resolver estos problemas de arbitrajes en los cuales se encuentra, me parece, el proyecto de Chincheros, el agua potable de Chincheros, hospital, perdón, el hospital de Andahuaylas, el hospital de Andahuaylas y también la represa de Paxcha que están en problemas. Fíjense ustedes los problemas que tenemos que resolver como gobierno central. Tenemos que resolver la ejecución del presupuesto. Que la plata que demos al alcalde y al gobernador regional se ejecute. Tenemos que ayudarlos cuando conectan un proyecto, contratan con una empresa y la empresa no cumple. La gente se molesta y tiene derecho porque está esperando durante décadas el agua potable, las pistas y las veredas, está esperando la mejora del hospital y se bloquean. O el colegio emblemático que se bloquea. Por eso es importante trabajar de manera transparente los alcaldes con el gobernador regional y el gobernador regional con el presidente de la República. Y de esa manera nos daremos cuenta que no hay tiempo de pelearnos. Solo hay tiempo de darnos la mano, abrazarnos y seguir trabajando. Mientras no se robe, yo los apoyo en todo. Si se equivocan, hay un error, no hay problema, corregimos, resolvemos el problema. Si se actúa con transparencia y llegamos a fin de año y no han ejecutado su plata y esa plata por ley tiene que regresar al Tesoro Nacional, inmediatamente buscamos la fórmula para dejarles el dinero en sus cuentas y sigan avanzando las obras, porque eso es lo que quiero, que se hagan las obras. No basta trabajar hoy día, hoy día no basta trabajar con lo que son obras. También tenemos que trabajar la política social. Es por eso que en este gobierno hemos creado un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Hemos creado Pensión 65, hemos creado CUNAMAS, hemos creado beca 18, beca Presidente de la República, beca Licenciado, beca Abraham. Hemos creado beca para los maestros. Cada año 500 maestros aproximadamente enviamos a España, Estados Unidos, a Inglaterra a que se perfeccionen. Hemos creado Jalí Warma, este programa de alimentación. Y no solo eso, estamos ayudando a la expansión del programa Juntos. Es por eso que este gobierno está dejando legados, el legado de las obras de infraestructura. ¿Cuándo a Apurímac le han puesto tanta plata en obras de infraestructura? ¿Cuándo se le ha hecho a Apurímac las obras de Internet para que tengan Internet en las capitales de provincias y llegamos a las capitales de distrito? Ese es el segundo paso. ¿Cuándo a Apurímac se le ha dado Pensión 65? ¿Cuándo se le ha dado alimentación de Jalí Warma y no el programa corrupto del PRONA? Eso es lo que estamos hoy día luchando para crear un legado para Apurímac, para el pueblo chanca, para Jueyo, para darle una oportunidad a nuestros hijos. La educación es otra política que estamos dejando como legado. Jamás se ha invertido tanto en educación como en este gobierno. Solamente en becas para los pobres estamos invirtiendo más de mil millones de soles para todos los pobres. Son más de 83 mil becas de estudios para jóvenes que si no hubiera este sistema, no estudiarían. Se dedicarían a otras actividades. Se dedicarían a sobrevivir. Pero gracias a la beca, hoy día le pueden dar a ustedes, los jóvenes, una oportunidad a sus hijos para salir de la pobreza. Eso es lo que estamos haciendo. Construyendo más colegios. Construyendo colegios de alto rendimiento, uno para Apurímac, construyendo colegios emblemáticos, trabajando esos colegios antiguos los que estamos modernizando. Entonces, esa política educativa es la que queremos mantener en los siguientes gobiernos para que entendamos que la mejor herramienta de lucha contra la pobreza es la educación. Eso es lo que queremos hacer. Y también queremos fortalecer la educación universitaria. No queremos universidades de medio pelo. No queremos universidades que ponen filiales por todo sitio. Hasta en un garaje, en una cochera, en un taller de mecánica, ponen una filial de universidad y los pasean a los jóvenes que quieren estudiar. Les cobran plata y les dan un título que no sirve para nada. Por eso es que la reforma educativa está trabajando a través de la superintendencia, la SUNEDU, un nuevo marco legal. Y invocamos a los rectores que aún se ponen en rebeldía contra la ley dada por el gobierno y por el Congreso, a que se les ilumine el cerebro y se entren al Estado de Derecho. Porque después su firma no va a valer nada, no van a poder firmar nada. Darán títulos que no los respalda la Nación. No serán títulos a nombre de la Nación. Acá tenemos que ponernos de pie todos. ¿Queremos educación de calidad o queremos una educación que simplemente no vale para nada? Queremos de calidad y eso es lo que vamos a trabajar. Fortaleciendo estas universidades. Entonces sí vamos a poner las filiales para que también tengan cada provincia, cada distrito, tengan la oportunidad de estudiar. Pero de calidad, no de tonterías. Y que las universidades dejen de ser negocio donde se vuelven multimillonarios los dueños de las universidades. Entonces, rectores que están ganando más de 80 mil soles mensuales porque son el dueño de la universidad. Y ese mismo rector pone una empresa privada que le da servicios a la universidad. O sea, gana a dos cachetes. Y para eso engañan a los jóvenes diciendo que le van a dar títulos universitarios que no valen nada. Que en el mercado laboral ninguna empresa lo va a contratar porque todos saben de qué universidad viene. Por eso, gobernador regional, alcaldes, tratemos de trabajar este tema juntos y no permitamos que vengan mercaderes de la educación, mercachifles de la educación acá a tratar de vendernos títulos que no sirven ni siquiera para envolver la comida, ni siquiera para eso va a servir el título. Entonces, yo estoy luchando por una educación de calidad que es lo que necesitamos en el Perú. Que no nos engañen. Basta ya de engañar al pueblo peruano de darles educación de media caña. Antes, no había educación para los pobres porque la educación era para los que tenían plata. Y como el Perú vivía de la exportación de materias primas, no era importante educar al pueblo. Después, vino la educación para el pueblo y vinieron mercachifles a hacerse millonarios a costa del pueblo. Hoy día estamos trabajando la reforma educativa. Esta reforma educativa es la que debe garantizar educación de calidad. Y por eso yo quiero educación de calidad para Purimac. Quiero educación de calidad para Jueyo. Quiero educación de calidad para Chincheros. Para que nuestros hijos, por Dios, puedan salir de la pobreza de una vez. Eso es lo que estamos trabajando en este gobierno nacionalista. Y por eso, quiero decirles que hasta el último día de nuestro mandato, seguiremos trabajando por el pueblo y para el pueblo. haciendo más obras, trabajando con los alcaldes. Me pongo a disposición como un soldado chanca aquí para su alcalde y su gobernador regional para trabajar juntos con nuestro pueblo. Eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a decirles basta ya a los gobiernos del pasado, corruptos y ladrones, que no hicieron las obras que tenían que hacer. Y que hoy día encontramos hospitales de 50 años. ¿Por qué no hicieron un hospital antes? Si había plata. ¿Por qué no hicieron hospitales para Purímac? Si había plata. No lo hicieron porque creían que Purímac no era importante. Hoy día yo les digo, a Purímac es lo más importante que tenemos. Nuestra gente, nuestros hijos. Y por ellos, mi compromiso de seguir trabajando por Purímac. Muchas gracias a todos ustedes. Que vive el valioso y el valeroso pueblo Chanca. Que viva Purímac. Y que vive el Perú, carajo. ¡Viva! Muchas gracias.